No es que Rodrigo esté en presión. Si Rodrigo puede estar en la reproducción general, necesitamos que eso pueda ser posible. Todos aquí estamos pasando un dolor. La pérdida de mi esposo, mi hermano, mi hijo. El hecho de que Rodrigo haya vivido, Dios supone que pueda ser. Que son los míos. Que te cobran tanto. De verdad, yo les pido el nombre de Dios. Que amor. El nombre de la familia, de picolito. No vamos a ver todas las cosas. De mis sueños, de mi hija. Que no hay nada que yo quise todo. No, 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 no. Tengo de cortar eso. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Va a ser un ejemplo para todos los que están allá? ¿Va a ser alguien que de alguna manera? ¿Para si no se hace lo que sea? No sé. Pues a mí, yo también te metí con Dios en mi corazón. ¿Qué decir? Solo quisiera que ni ustedes Y nosotros les hubiéramos podado Y hemos hablado con mi Y lo único que quisiéramos Es dejar un precedente Para que en Guatemala haya justicia La justicia de Dios Pero para que en Guatemala En nuestro país También los papás seamos responsables Por nuestros hijos Y los hijos que hoy estamos ayudando Manejamos imprudentemente Tomemos conciencia